¡Yay! ¡La piscina! ¡Qué bien! ¡Nos las vamos a pasar aquí! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro gameplay de Roblox. Yo soy André y estamos hoy en la piscina. Este hobby se ve que va a estar divertidísimo. Entonces, de una vez, vámonos, vámonos, vámonos. En sus marcas, listas, ¡fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Con permisito dijo Monchito! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay! Había demasiada gente en los flotadores y así no se puede. No cabemos todos, André Lovers. Lamentablemente no cabemos todos. Y por aquí se está regando el agua. ¡Uy! Este se me parece al que vine una vez, que habían unos zombies. Pero aquí no hay zombies. Aquí lo que hay son unos muchachos jugando. ¡Ah! Son estos chicos jugando con pistolas de agua y se ve que se están divirtiendo muchísimo con mojarnos a nosotros. ¡Oh, ahí está Sparkly Pixies! También. ¡Ah! ¡Y me pasó Sparkly Pixies 2! Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, rápido. Ahora sí no me detengo. Ok, vamos a ver aquí. ¡Uy! Ok, entonces con esos flotadores no podemos chocar. Nos vamos a tener que ir. Y con el agua me imagino que tampoco. Entonces, checkpoint por aquí. ¡Ah! Y estos... ¡Ah, no puedo pasar! Ah, bueno, entonces quiere decir que me tengo que subir sobre estos. ¡Oh, no! Por esta puerta. ¡Ah! Es que me voy a tirar del tobogán. Mmm... ¡Ah! ¿Qué pasó? Estos toboganes están extraños. Tengo que irme nadando por aquí. ¿O cómo será? Natación olímpica, chicos y chicas. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Me van a atropellar los patos! ¡Ay! Aunque sea en este tobogán me meto. ¡Ah! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Oh! Así era la cosa. Bueno, entonces le ganamos a los patos. Ahora nos vamos... ¡Uy! ¡Qué bonito barco pirata! Lo vi cuando recién entramos y ahora nos vamos a dirigir hacia el barco pirata. Pero ¿cómo le vamos a pasar por esta arena? Porque yo pensé que era por la botella, pero no, no es por la botella. Entonces debe ser por las sombrillas. ¡Oh, sí! Por las sombrillas es. ¿Y será que podemos...? ¡Oh, sí, sí! ¡Sí pudimos! ¡Qué bueno, chicos y chicas! ¡Sí pudimos! ¡Ay! ¡Qué bonito está ese barco pirata! ¡Vámonos corriendo, corriendo! Bueno, ya las Sparkleys seguro re que te llegaron ahí. ¡Uy! ¡No me fijé que ese tubo tiraba agua! Bueno, pero no me agarró. Eso es lo importante. ¡Wow! ¡Soy rica! ¡Cuántas riquezas! Chicos y chicas, miren qué semejante rubín. Y no es el único. Hay otro. Y esmeraldas. ¡Oh, qué bonito que fuera de verdad todo este dinero, chicos y chicas! Allá vamos, allá vamos, allá vamos. ¡Wow! ¿Qué tal me veo rodeada de tantas piedras preciosas? ¡Oh, y el Kraken que nos había salido en el otro barco! ¡Nos encontramos otra vez aquí con el Kraken! ¡Ay! ¡Uy! Ok, cuando pasan al centro, entonces pasamos. ¡Ay! ¿Cómo se pasó ese chico? ¡Se fue por el agua! Voy a tratar yo de hacer eso que hizo el chico también. ¡Ah! Voy a ver si me sirve ese truco. ¡Uh! ¡Súper listo ese chico! Está el Kraken, chicos y chicas. ¡Nos va a comer el Kraken! ¡Oh! Este de los helados derretidos está parecido al de la piscina que invadieron los zombies. ¡Ah! Bueno, otro intento porque está bonito. El helado de fresa. ¡Uh! 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 Lo hicimos. ¡Lo logramos! ¡Yay! ¡Uh! ¡Por ahí anda Sparkle Pink Glittery! ¡Ah! ¡Es que ya terminaron! Andan en uno de esos toboganes que se forman cuando ya uno gana el lobby. Bueno, yo voy por aquí súper atrasada, entonces quiere decir... Pero es que está bonito. Me gusta nadar aquí en la piscina. ¡Uh! Ya, 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 ya. Más serios, chicos y chicas. Tenemos que ponernos serios. ¡Ah, no! Este yo me acuerdo que también estaba en el de la piscina de los zombies. Los hot dogs. Se acabaría ya porque por ahí veo a Sparkle Pixie. ¡Se regó el agua de la piscina! ¡Auxilio! ¡Hola, Sparkleys! ¿Qué tal? Todo se ve por allá arriba. Ok, más conos. ¡Uh! ¡El de chocolate! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a ver, otro intento. ¡Ay, no! Este es el que está difícil. Bueno, vamos a probar una vez más. Ok, entonces lo que tengo que hacer es... ¡Ah! ¡Ah! Ir despacito. Ok, lo logramos, chicos y chicas. ¡Qué desperdicio! Ese helado estaba bueno, bueno. Cualquiera se lo hubiera podido comer, chicos y chicas. ¡Uh! ¡Hamburguesas! ¡Como las del picnic! ¡Cuando nos convertimos en hormigas! ¡Uh! ¿A quién dan las Sparkleys? Yo creo que decidieron devolverse aquí a hacer el hobby conmigo porque yo estaba muy atrasada. Bueno, este jabón se me hace familiar. Se me hace como que ya lo habíamos visto en otro hobby, pero no me acuerdo en cuál. ¡Oh! ¡Estas burbujitas están súper divertidas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el jabón! Podría haber sido... ¡Uh! ¡Me resbalé! Podría haber sido que este del jabón lo hubiéramos visto también en el del zombie. Me suena muy conocido. Se me hace muy familiar. Ahora sí, con respeto. Hay que respetar al jabón. ¡Ah! Yo pensé que este mecate me iba a detener, pero no. Me pude haber pasado directa a la piscina. Ok. El último cruce. ¡Y lo logré! ¡Por fin! ¡Uh! Esta piscina bajo techo está bonita. A alguien se le olvidó limpiar aquí. Se llenó de moho o de algas, mejor dicho. Se llenó de algas marinas. ¡No quepo, chicos y chicas! ¡No quepo! Yo no sé por qué está mi muñeca más alta hoy. Está más alta que las sparklies y yo no sé por qué. Pero bueno, vamos a ir por aquí, por más piscina. ¡Oh! Estas también están creciendo las algas. Como que no hay muy buen mantenimiento en este balneario. ¡Ah! Bueno, por lo menos hay toallas limpias. ¡Oh! Ya ganamos, ya ganamos. ¡Chicos y chicas! ¡Ah! ¡Uh! Estos son como los ríos rápidos del Congo. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Una cascada como las del Niágara! ¡Ay! Me quedé sin pato. ¡Qué susto! ¡Andre Lovers! Eso estuvo extremo. ¡Andre Lovers! Es que como ese estaba tan cortito, decidimos venirnos a probar otros parques acuáticos. Vamos a ver este. ¿Qué tal? ¡Uh! Venden vestidos de baño. Ok, me puse este y me veo todo groovy. Bueno, bueno. Empecemos aquí por las duchas. Sí, nos podemos bañar. ¡Las piscinas! ¡Uh! Aquí tienen como una playita. ¡Uh! ¡Uh! Me voy a sentar aquí con las Sparkleys un rato a solearnos. Vámonos a las toboganes. ¡Oh! Ok. Vamos. ¡Uh! Vámonos al rojo red. ¡Uh! ¡Ay! Me quedé atorada. Es que estoy súper gigantesca. Yo no sé por qué ando con el avatar tan grandote hoy. Muy bien, chicos y chicas. Entonces ya arreglé mi avatar aquí. Ah, no. Este es el que trae Sparkly Pixie. ¡Oh! Este me gusta. Sí. Me gusta más que el groovy aquel. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué diferencia! Así sí está divertido. Me tocó compañero de viaje, chicos y chicas. ¡Uy! Nos tocó para atrás. ¡Nos vamos para atrás! ¡Ah! ¡Uh! ¡De cabeza! ¡Ay! ¡Qué bueno! Por fin se volvió. ¡Ah! Llegaron los Sparkleys. ¿Por qué siempre me tocan estas posiciones tan extrañas? Me voy de medio lado. ¡Ah! Es como una pesadilla de noche. Todo... ¡Uy! Pero salió rápido. ¡Uh! Me voy a tirar por este de colores con las Sparkleys. Voy a ir agarrando el amarillo y hielo, que es mi color favorito después del rosa pink. ¡Apúrense, muchachas! En sus marcas... ¡Mamá! Ok. En sus marcas... ¡Listas! ¡Fuera! ¡Uy! Me fui yo demasiado rápido. Chicos y chicas, ¿qué dicen si nos montamos allá en ese super alto que tiene un montón de escaleras? ¡Uy! Ya se fueron las Sparkleys para allá, pero yo quiero tirarme aquí por este azul. ¡Ah! Ok. Llegamos al rojo red. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Uy! Yo creo que este es el tobogán más alto en el que nos hemos tirado aquí de Roblox. Ok. Vámonos las tres de una vez. ¡Ah! ¡Woo! 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 ¡Woo!